Pero bueno, no vamos a ver ningún calamar ordinario. Estamos viendo al mismísimo Bedgar, que ha sacado mucho de qué hablar en Smash Factor desde la Money Match contra Spargo. Y ahora vamos a verlo pelear contra CK, uno de los Robes que ha logrado sobrevivir en el lado del Loser's Top 32. Vale, y eso que hemos tenido a tres Robes acá, genial, los Big Boss. Y un personaje que se ha dado bastante a ver, por las mejoras que ha entretenido. Claro que sí, estamos viendo ahorita a CK manteniendo la distancia, pero el Inkling, mientras sea agresivo con los personajes que juegan en proyectiles, siempre van a tener una ventaja muy sólida, porque necesitan acortar la distancia. Cierto, cierto, y vamos a ver con precaución, llegando al escenario. ¡Wow! Gastando ahí la gasolina al máximo, pero bueno, ya llega por fin a la Station CK. Claro que sí, todo el juego que están desempeñando ahorita es a ver quién castiga al otro. Bedgar tratando de entrar y gozándolos, no, ni siquiera se va tirando que caiga, no quiere que caiga para nada. No, ahí tirando bien el backer, usando el Jairo, sin embargo no le funcionó. ¿Alguien en el Rippory? Nada. Qué buen Macheo por parte de Bedgar, saliéndose muy ahí. Ahora vamos a ver si se repite otra vez. ¡Bien! Ahí ya se cae esperando a ver si comete a un dodge, o si lo esperaba a un otro salto. ¡Uy! La comisión de otro Aoper, bendísimo. La desventaja obvia de Rob viene siendo que es muy grande y es muy confiable, pero eso no lo detiene por su juego de proyectiles. Sí, su juego, cada vez que lo puede usar como quiera, puede usarlo a proyectiles o a licuadoras como ahorita. La licuadora de eso, el calamarcito. Sushi no se prepara así, mi estimado. Licuador de calamar, vamos a ver si lo proporciona más CK. ¡Cuidado, uy, qué bonito Snipe! ¡Qué bonito Snipe por parte de CK! Pero aún así, Bedgar tiene mucho más conocimiento también de cómo regresar en situaciones así, y su recovery es muy, muy bueno. Claro, un bellísimo recovery. ¡Uy! Se hacen toda la cara, le avientan toda la pintura ahí. De una vez vamos a ver la situación de Edgegar por parte de Bedgar, viene, acomoda bien la granada, llega hacia arriba, eso podría ser muy desfavorable, y cae bien, cae, logra entrar bellísimo a la stage, y aún así, con Not 79%, podría aguantar un poco más después de quitar esto. ¡Qué buena, Don! ¡Qué buena, Don! ¡Qué buen Tomy Smash ahí evitando algún troll por ahí de desesperación! Pero bueno, ahí lo interceptó un win, y luego sacarla esto. Claro que sí, ese zafa de grab ahí. La presión de Bedgar es inminente, sabe que los claves... ¡Y! Se come ese forward smash tremendamente. Sí, el jab de Calamares este de Inflin, Inflin tiene mucho lag, y se aprovechó bien para el roll y pone un disparo. Claro que sí, todo el pequeño daño que hace, y toda la tinta que ya tiene, está ayudando un montón para poder conectar sus golpes, y... ¡Vaya! No gastó el Loper en ningún momento. Quedó fresco, y de una vez cuando lo necesitaba, vámonos. Viene ahí que nos instalea la herramienta principal que ha estado usando Bedgar para matar el Loper, con ese compil bellísimo. Claro, ahí está usando que se está presionando muchísimo con el jab, aunque no solo es muy rápido y hace daño de a poquito, sino que toda la tinta que está teniendo ahorita, está siendo el multiplicador, está haciendo más daño de lo que debería normalmente. Cierto, eso ayuda, le está cambiando la pinta, le está pintando todo al Rob. Mira al Rob, sí, a ese Rob ya está pintadito, 70%. Bedgar ya está con la presión, ya tiene un stock, ya ando todavía, le falta un poquito más para que se muera, pero está presionando mucho, y ese Rob no logra entrar en absoluto. Sí, le está complicando, aventándolos a ellos, los backers, y spiceándose ahí bien también con los fers. Bedgar es una muralla implacable, y está tratando de hacer que la vida es imposible. Tiene dos stocks y aún así necesita, ahora quitan el stock, y el hopper no conecta. No, ahí logra ahí zafarse bien, y seca para evitar la stock con el hopper. Claro, primer roller que vemos en Bedgar, ya no tiene tinta, eso podría ser la opción que está necesitando justo ahora, pero la presión es inminente, ya no tiene tinta, y ahora sí tiene que atacar. Viene el Rob, vamos, tiene el trompito, viene con la zona. Uy, uy, el hopper no cargó tinta ahí, ok, tiene que tener cuidado ahí, Bedgar, no sé si recuerda que no te quita, ok, ya está. Ahora sí, ya situación, ya. Y bien con el laser gun, tratándose de quitar ahí a Bedgar de la esquina. Claro que sí, viene el back 150% en el Rob, vamos a ver si la granada no logra conectar, y logra entrar bien al stand, y otra licuadora, se lo lleva casi, no se lo lleva por el stage. Oye, cerca ahí del snipe, le pasó cruzando a Link Link. Vamos a ver qué situación es que deja, yo digo un trompito, ¡claro! ¡Hermoso! ¡Qué bonito follow-up! ¡Hermoso! Este Rob se sabe sus combos. Es seguida, no es la primera vez que lo hace, es seguida, los Rob tienen que tenerla muy bien. Claro, CK está muy, estaba muy, teniendo una pequeña dominancia, pero al parecer Bedgar le pudo. Y vaya que sí, qué persecución masiva tuvo ahí al final, pero bueno, ya fue un poco tarde, ya tenía un buen de daño, está muy complicada ahí la situación. Sí, muy bien, Bedgar sacando muy bien, muy merecido ese primer stock, primer juego, perdón, por parte de Bedgar, que hemos visto que ya hemos hablado mucho, ese Ink Link se mueve bastante, y no se intimida ante los top players, ni siquiera mundiales. Cierto, le compitió al 2x2 a K5 Gluttony. Creo que sí, a Gluttony, a Spargo, le ganó el money match a Spargo, y creo que... Ah, es cierto, le ganó el money match el viernes, creo. Total. Sí, pero bueno, continuamos acá en Yoshi's, de mini. Claro que sí, Yoshi's Story, sabíamos que desde mini este escenario ha sido legal, pero ya no ha tenido esa randa, así que F por randa, escucha. Mientras que las plataformas podrían ser lo que necesita Bedgar para poder quitar el stock más efectivamente y más rápidamente. Yo pensé por ahí que le iba a meter un downer esperando el spot touch, bueno, el air touch, pero bueno, ahí se controló Bedgar. Tal vez lo está cansando, pero mira, este Rob sí sabe sus downers, hablaremos que el escenario chueco y las partes de la esquina no pueden hacerle interrumpir cosas de su trombo, pero Bedgar está dominando también y logra hacer entrar este Rob, está buscando la manera de captarlo. Lo malo es que Rob tiene sus ataques, algunos muy lentos, necesariamente los que matan son algo lentos. Si estaba un poco de salir, por eso los dos tienen que medir su buena frame data. Ok, ahí sale librado con el buen DI, que sale por parte del CK. Y con la laser gun se quita ahí de encima a Bedgar. Claro, el trompito se queda ya, todavía no tiene una manera más de entrar, está cansando, bien, cansando su segundo salto para entrar, haciendo el mix up en sus entradas, pero Bedgar se va a ir por el downer, bien, situación desfavorable. ¿Qué pasó? Se le gastó la gasolina. Creo que se le gastó la gasolina. Bueno, si la estaba usando bastante para variar su regreso y bueno, así es como los dos pierden su stock. La gran ventaja que tenía ahorita se ha quedado fuera, mientras que vemos a CK con el control del stage, ya está sabiendo dónde va a caer y dónde castigar en las plataformas. Mientras que él tiene el control del stage, Bedgar va a tener muchos problemas para entrar. ¿Ves? Ok, hay colosón. Uy, uy, buena espera por Walter Bedgar haciéndose un poco más, no subiendo inmediatamente. Y, solo con Japs, subiendo la 41. Se lo empanizó completamente el gigantesco del Rob. Ok, el Rob de otro color. Ha tuneado al Rob, ha tuneado al Rob y ese láser lo aleja, todavía no lo puede matar, pero super, ¿ya no lo hace llegar? Sí, señor, ese recovery está bellísimo. ¿Cómo no va a llegar? ¿Cómo no va a llegar este recovery? 79% de situación casi de empate, Bedgar allá con el control del stage buscando los backers y todavía no logra dejar en una situación más desfavorable a este Rob, pero como es grandecito puede entrar en más copos. Sí, y ojo ahí, Bedgar cuidando también, viendo los rodillos, casi no ha sido castigado con ello. Entró en la pequeña abertura que dejó el Dauntil, logró conectar el Java, eso dice mucho de este personaje. Sí, uy, el fucker. Al fin con el gradbacker quitando el stock, mientras Bedgar tiene que presionar porque ya tiene que estar. Cualquier ventaja que tenga ahorita se pierde, y él lo sabe. Sí, ahí por querer aventarle hizo el gun quitando a Bedgar, lo liquidó. Claro, liquidado ya, no quiere que lo hagan sushi, ese calamar de verdad está durando mucho y está teniendo una buena situación de Edgar, está cubriendo muy bien el borde, no está dejando que Rob lo inimide con sus ítems. Sí, ambos ahí jugando con sus orillas, ahí cuidando uno. Oh, vaya, lo agarró estando atrás. Increíble en fullbox. Y ahí tuneando un poco al drop. Podría ser, sí, ya, enchúlame la máquina, papi, ven, de una vez, ya, este jab, al parecer, creo que por el escenario, podría ser. Sí, que ayuda un poco, cierto, podría ser por la inclinación un tantito que favorezca. Zeka está consciente de que Edgar ya es una amenaza muy grande ahorita y no está entrando imprudentemente. Viene ahí, como el backer, buen backer, pero no logra hacer el diablo ahí todos los steals. Y en el no lo logra tropezar, no logra ser el grab después. Y ahí viene el rodillo. Adiós. Rodillos contados, pero cada vez que hay algún rodillo, dos de tres rodillos fallan, pero este fue un poco preciso. No lo había enterrado mucho a Zeka, pero mira, ahorita que lo enterró, se fue. Claro que sí. La gente del venue explotando porque Mr. A acaba de perder contra Spargo. No, acaba de ganarle Spargo, perdón, acaba de ganarle Spargo. Vaya Mr. A con todo, eh. Pero Bedgar está jugando fabulosamente y este Robb sí está dando mucho de cargar. Este Robb no, se ve que no ha llegado a un ki por casualidad. Ok, vamos a ver. Seguimos, mismos personajes. Bien, tenemos a Zeka otra vez con Bedgar en el mismo escenario. Tenemos otra vez Josh y Story, tres plataformas y cero miedo por parte de los dos. Ok, se sale un poco ahí para evitar la latina, bien, evitando ahí la atoneación. Ya, como en el juego anterior, como en el juego primero empezamos a ver los combos offstage y ya llega a 74%. es una dominancia extrema y Bedgar no deja respirar en ningún momento, a pesar de que los Robb no respiran, está dejándolo entrando en muchas cosas y solo 90% en 30 segundos. Vaya que sí, eh. Ya entró con un buen de daño, vamos a ver si se logra sacar el otro a Oper. Excelente, se la canté. 30 segundos, un poquito más podría ser, pero Bedgar con la dominancia extrema diciendo, solo me faltan dos stocks, yo puedo con esto. Y va ahí acumulando un poco, un poco de daño, los downtilts, esperando ahí una reacción de salto con el nerf, vamos a ver, lo tunea nuevamente, otra vez. Bien el shield, aguantando ahí, ok, castigo después, uy, intentando ahí interceptar con la licuadora. Sigue viniendo aquí de que Bedgar todavía no ha perdido un stock y tiene solo 50% de daño, este Robb ya tiene que priorizar o hacer unos combos más true para poder entrar y escapar excelente de ese rodillo. Hubiera aguantado un poco más el rodillo y Chante lo pescaba ahí en el roll. Ooper, no ha entrado ningún Ooper que yo haya visto. Ya parece que se sabe perfecto el matchup de Robb. No lo ha dejado vender. Uy, variándole ahí, no. Ahí variando los dos, intentando no perder ahí el juego aéreo. Y en la licuadora, una cuestión rara para entrar, pero todas las veces que le ha hecho, le ha funcionado. Y mira, me ha callado la boca, es una opción viable, al parecer. Sí, la licuadora es una opción para entrar o para liquidar el stock. Que bueno, hay varios drops que se basan en liquidar el stock con la licuadora porque es un castigo para castigar y es muy buena herramienta. Claro que sí, muchos nerds, muchos nerds de Robb. Sabe que no le resulta y está presionando offstage, cuidado. Viene la situación de 102%, aunque este se cae, esté con una desventana tremenda, está poniéndole una rastriz ahorita. Pone el control de la stage, no, se está dejando caer. Uy, el Ooper, casi bien, Airdodge. Cuidado con la granada, cuidado con la granada. Vamos ahí, con el snipe, no, ok, oh, lo saca de ahí de la orilla con el gyro. Cuidado con la gasolina, mucho cuidado con la gasolina. Cierto, ojo ahí, ojo ahí, ya no hay gasolina, ya no hay gasolina, viene el Ooperdodge. Uy, ojo, no hay una tía gasolina. Se le acaba. Recuerden que tiene que pisar el stage, cuidado, el láser no logra hacer nada. ¡Y el SPA! ¡Ay! Exacto, exacto, exactamente, ZK está viendo que sus opciones son limitadas y logra irse por una opción arriesgada, pero efectivo. Vaya, quién lo diría, justamente cuando estábamos preocupándonos por el gas, ¡Bum! viene ZK a clavar al Ingle. Claro que sí, estamos viendo la vez 157%, mientras este ROV no pierde el stock, tiene una ventaja tremenda contra BetGard y esa es la presión que están queriendo hacer y vuelve a entrar en el jab. Nuevamente, si es que como drop está enorme, ¡Uy! ¡Uy! ¡Le pasó! ¡A dos pinceles dentro! Pero aún así, pero ya consiguió con el segundo, claro, puede aventarse con Valkers, cómo no. Potencial último stock de BetGard aquí, de ZK, perdón, de por parte de BetGard, esto lo haría ya bajar de una vez a la parte de Lucia. ¡No! Cuidado con el, ¡Cuidado con la gasolina! ¡Ay, ay, 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 ay! Ahí aguanta un poco, eh, ZK, esperando a que regrese la gasolina. Ya, esto podría ser el final para ZK, aunque no se aplica, todavía tiene que quitarle un stock. Esto puede ser viable todavía, tiene que llegarle como le ha llegado antes veces. Todo lo true, todo lo Siffen, todo lo que BetGard tiene que hacer para que no le entres. Y está condicionando mucho con los Valkers. ¡Ahí, poco a poco! ¡Uy! Otra vez ya no entra, ya! ¡Oh! Excelente, vamos a ver con qué saca. ¡No! Estaba viendo ahí cualquier fotólogo que estaba pensando hacer ZK, pero todavía no hay daño con tonel de ninguno. Vamos a ver, lo tira afuera, le saca el láser, todavía no va con el Spine, ¡A ver! ¡Y consigue el Spine! ¡Se soltó del borde, vato! ¡Se soltó del borde! ¡2-1! Y luego como el tonel de drop está gigantesco, ¿cómo no? Claro que sí. Lo paybis que ajusta a tiempo. ¡Ay, Visor! ¿Quién te conoce? Yo vine primero. No, 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 ahí Visor todavía es otra cosa. No, eso sí es una cosa más cochina. Eso sí, no, 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 ZK está sacando la casta aquí. Un juego sobre BetGard. Un juego sobre BetGard. Un juego sobre BetGard contra un inkling de mayores proporciones en cuestión. Y nos vamos a Pokémon Season 2. ¿Tú qué opinas en este extenso? No lo sé. Chancy y las plataformitas pueden ayudar a BetGard en la situación de Grab a Lunair Dodge. Es lo que veo yo. Bueno, a simple vista, no sé qué más puede ayudar. Conforme pase el match. Para un personaje como Rob que tiene proyectiles esto le sirve de sobra. Pero, como te digo, el escenario más neutral de este juego es Pokémon Season 2. Así que le acomoda a cualquier personaje y lo agarra desde atrás con este jab. Cierto, aquí puede ayudar para los offmatch de Rob que no nos ha usado mucho ZK. Y eso es una herramienta que usan varios drops de castigar off con offmatch. Claro, pero este calamar no se va a dejar hacer grave en ningún momento. Y eso está viendo. Su nivel de tinta está muy bajo. Tiene que tener cuidado. Y aquí ZK tiene que empezar para aprovechar justamente. Ok, se dio cuenta a tiempo. Si no hubiera dejado el jab y acá el drop le convierte algo. Claro que sí, la presión empieza. Y el upper se lo lleva en 141. Ok, ok. Vamos a ver. Continúa la ZK porque lo dejo en bajo porcentaje en Bedgar. Deja el trombo para hacer la situación de cubrir la opción y Bedgar lo agarra. O sea, Bedgar tiene muy estudiado al parecer el macho y está muy con una dominancia extrema. Ahora sí, no, volvemos a ver a ZK haciendo el setup del side beat de la licuadora como le dicen acá. Y empezamos a ver que ya la presión es inminente. En Bedgar empieza a hacer los combos y no deja para nada caer a ZK. Ahora sí, la presión de la tinta es más que inminente. Empezamos a ver el down tilt para empezar a ver cómo va a empezar a hacer que se tropiece. Pero Bedgar tiene una ventaja incomenzorable. Todavía no puede quitarle el stock y Rob está desesperándose un poco. No logra salir de la situación del borde y Bedgar está... ¿Logra entrar contra la licuadora otra vez? Contra la licuadora y tratando de sacar el stock rápidamente. Vamos a ver. Claro, buscando la manera de entrar. El rodillo no falla. Uno de los pocos rodillos de Bedgar logra fallar. Sí, bueno, el spot 8, un castigo muy evidente por parte de Rob. Vemos a Bedgar ya queriendo jugarle. Más entradas. Más entradas. Ya tiene el daño, ya tiene la tinta. Vamos a ver. Yenay, wow. No logra... Brinca para ver qué es la opción. Cómo va a reaccionar para ver si la siguiente vez logra conectar el upper y todavía no. Se lo lleva más a la esquina. ¡Ay, el snipe! Wow. Aquí vas a estar, papi. Aquí vas a estar. Al intentar aventar la laser gun pues atrapó bien la bomba de tinta. Ahora, sin todo el daño que está haciendo Rob ahorita está siendo mucho de mucha ayuda. Cuidado, voy a ir con la spike otra vez. No lo conseguí. Ok, la licuadora, el licuadorazo que saca un poco. Otra vez, doble licuadora. Uy, eso es muy arriesgado, eso es muy arriesgado. Por allá, no, 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 claro, lo tienen muy bien medido. Y ahora el respeto le ha sido faltado a Bedgar y está recuperando todo su honor y todo lo que quiere ya gastó su air dodge. Mucho cuidado. Mucho tiempo, si no, adiós. Ok, condicionamiento ahí con la bomba. Vamos a ver de qué forma llega el laser gun se lo trata de quitar encima. No, bueno, va, ahí va, un poco, 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 milagrosamente, después del condicionamiento, uno, un poco, un poco, un poco, viene el spike, wow, por unos cuantos frames no conecta ahí. Claro, llega rapidísimo, llega a ser el jam lock para condicionar. iba a serlo. Potencial último stock ahorita de CK en 102% en un inkling que no ha perdido, se solo ha perdido un stock, está muy disfavorable esta situación, pega el sobre spot, pega el sobre spot y no logra regresar. Ahora sí podría ser el stock. Sí, señor, el snipe intentando ahí con todo el snipe, muy bien hay los jugadores que no se han dejado de snipear tan fácil con los objetos. Claro, claro, entramos al rodillo y no hay tinta en el fin. Este ROP podría ganar este stock, podría ganar este stock, podría dar el comeback, podríamos verlos con no hay tinta en BetGard, todavía podría ser una situación más favorable para este ROP. Hay que pensarle muy bien porque va, ya es la última vida que tiene, ya, CK, si no la gana ahorita, adiós. Uy, buscando la entrada, buscando cómo entrar. Vamos, entra, ahora sí, se le va con el otro. Claro, la plataforma logra matarlo, y ahora sí, podría venir el comeback o podría ya ser el final para CK. Fue en top 32, está teniendo un cardíaco, muy cardíaco incitivo, pero no, pero no, pero no, termina el stock por parte de BetGard, 3 a 1 sobre CK. Muchas felicidades, como es un lado de losers, nos sentenimos de CK, muchas gracias. Y también me despido, a Omar, fue un gusto tenerlos, y, ok, ya con esa finalización de CK, también finalizo mi participación.